Los visitantes, los federales, ¿cómo lo vieron, amigo? Ganaron. Arriba los rudos. Arriba los rudos, por siempre. Estamos aquí imponiendo bandera. Los federales, y van a empezar a sonar a partir de hoy, los federales en cualquier arena. Perfecto, señor. Claro que sí. Ya vieron que somos rudos, 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 natos. Vamos para acabar con todos. Ahorita la arena San José. Especialmente vamos a estar en la arena 11 de julio. Estamos con todos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, debutaron aquí. La gente lo recibió muy bien. Dieron una lucha muy buena, muy, muy buena. Y salieron con el triunfo. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora sí que los buenos comentarios y el trabajo de mi compañero y mío hablan por sí solo. Debutamos. Ya tiene un poquito de rato, pero estamos imponiendo bandera para cualquier tercia, cualquier dúo o cualquiera que nos quieran poner. Llámese quien se llame. Estamos preparados para esto y para mucho más. Ok. La agüita nos estaba haciendo mal obra, pero ustedes supieron prender a la gente. Y la neta, qué gran luchón dieron. Claro que sí. Muchas gracias. Un saludo a toda la afición. Pues, desgraciadamente la agüita nos hizo un poco de milla, pero no fue impedimento para acabar con esos tres técnicos. Para que ganaran eso. Para ganar. Y aquí estamos, a la orden, cuando gusten. De hecho, señores, estamos desde la arena San José. Muchas gracias, señores. Arriba los rudos. Gracias y saludos a toda la afición televidente de su canal. ¡Venudos! ¡Bravo!